Con el carnal Maho, si no pariente, chidote hermano por recibirnos aquí, lunes o martes ¿cuál? ¿qué día es? martes, aquí como las 10, 11 de la noche, pandilla aquí echando una chelita, si o no carnal, así es de la mala y tenemos que hacer algo, si o no hermanito aquí echando una chelita y un toque y chidote mi mago aquí por recibirnos, si o no hermano si o no mi once, ¿cómo andamos o qué carnal? ¿todo bien o qué? tranquilo, chido, mañana se trabaja el pedo, si o no carnal, sabes que se loquea pero mañana se recupera todo este pedo así empezamos pandilla antes de empezar el, armar el vlog, con los canales de montaje los de morrillos para que crezan con la música, si o no pariente no te digo, si no lo corto wey, nada más buscar una barra que termine no, 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 que rollo mi dual hasta que te voy a trabajar, eh carnal si o no carnal, siempre nada más acá, ¿no? antes de empezar a hacer el vlog, si o no hermano, ahí anda chameando el carnal dual aquí en la flavor, ya se la saben con el carnal Kurt y el compa dice, si o no hermano, ahí andamos aquí con el hijo del plaga, se los presentamos, Demian, este ya está apartado, anda tatuando, próximo jueves me dijiste? a las 7 de la noche ya dijiste campeón, aquí vamos a andar, ya andan andando al skate machine y al dibujo y al tatuaje también no pandilla, aquí vamos a andar viendo el proceso, que aquí andan ahí su carnal también ahí robando cámara anda ahí atrás, tatuando, ¿no? pero aquí seguimos y no nos vamos, si no Demian si yo no, buen buenosqui de la selbosqui ya estamos, saludita hermano a huevo carnal, saludita de la buena grabando videíto nuevo, pandilla, ahí pa' que lo guachen, el de Mañoso, ya se la saben, aquí con mi carnal en Guerrero Playboy Red, ya se la saben, en la cámara Mañoso es gran patrocina, ya se la saben, pandilla, aquí andamos y no nos vamos cuando mis amigos uno mueve las balas otro no Vamos a ver, va a ser Wee va a ser ¿Cómo andamos chidote hermanito? Aquí andamos con el canal El Guerrero No, echándose la de Mañoso esa rola ¿Sí o no, pariente? No, y pa' que guachen el video oficial ¿Sí o no, carnal? Estamos prendidos, banda Pa' que guachen el video, la página Amorrecio, Mañosos Brand A huevo, hermano, ya se la saben Aquí andamos, pandilla Aquí andamos y no nos vamos Aquí andamos, pandilla Aquí en el mirador Aquí ya casi pa' llegar a tópida, pariente ¿Sí o no, hermanito? ¿Qué tal está el...? ¿Qué tal está, hermano? ¿Sí o no, carnal? Que quede con madre Nada más esperando a que baje tantito la lluvia Allá, no sé si se mira ahí al lado Pero, carnal, pero no se mira con madre Si estuvieran Otra cosa mariposa, eh ¿Sí, carnal? Sí, carnal, ¿de moto? ¿De qué, mi duele? ¿Pura moto, padre? Pura moto, ¿sí o no, pariente? A huevo, carnal, ¿no? Sí, mi duele La rata lo borramos a la droga De que tú le ditas ¡Ja, ja, ja, ja! Para todo y maño, pandilla Ya nos agarró la lluvia Pero aquí andamos Seguimos grabando Si para morir nacimos Solo Dios puede juzgarme Y no tus prejuicios torcidos ¿Qué rollo, qué rollo, pandilla? Vamos a fumar mota legalmente, güey Es lo que me están diciendo, güey Que aquí está definido Sí, carnal Aquí andamos, pandilla Ya se la sabe Venimos aquí con el carnal duende A echar un gallito, ¿no? Ya, pues, ya aquí puedo fumar Ya, ya, ya te puedes prender Ya, no hay que prender Ay, el del mago Y nomás un gallo No, aquí tenemos acá, carnal Aquí tenemos adentro Con las limas Se le acaban de hacer también, pandilla Aquí Aquí andamos ¿Qué tienen celuado? ¿Traes la ira, mago? Ya andamos aquí, pandilla En el punto Punto canábico Ya andamos ahí con el Con el carnal duende Ahí anda echando gallito Pero, pero, pero Preforamos a Subir que vaya No necesariamente Aquí seguimos, pandilla Andamos Echando Todavía gallo ¿Sí o no, Mau? ¿Cómo te cayeron esos gallos? En el punto, carnal ¿Sí o no, carnal? Ahí con el duende, pandilla Ya andamos Anda grabando también ahí ¿Qué rollo, gordito? ¿Qué rollo, gordito? ¿Todo bien o qué? Todo bien, carnal Aquí andamos Andamos dando el rol Echando un gallo ¿Ya andas bien borreguiado o qué, carnal? Todo bien Merón, ¿y has fumado, hijo de siete? Pero maldado ¿Ya quiere desayunar o qué? Ya se te fue el hambre Ya se te fue el hambre, carnal Hace rato trae un chico Aquí andamos, pandilla Con el duende Echando un gallito ¿Sí o no, carnal? Chidote, hermano ¿Cuál agarro, güey? La moradita ¿Qué hambre está? ¿Sí o no, carnal? ¿Cómo están ahí las plantitas? Aquí andamos, pandilla Tocó andar aquí Aquí en el barril Aquí en la cancha 45 Ya se lo saben Aquí andamos Y no nos vamos Aquí andamos, aquí andamos, pandilla Ya se lo saben Estoy cotorreando un rato Con el canal Plaga Y con toda la banda Skate Y con mi carnal El Once ¿Qué no, mense? ¿Cómo? ¿Qué día soy, carnal? Eterna Salucita de la buena, pariente Ya con el canal Boliche También acá Ya tiene rato que no salió unos vlogs Ahí el carnal Pino Y el Mau También ahí, familia me ve Pandilla ya se la sabe Aquí seguimos, pandilla El chivo Si o no, pariente El chino ahí Le vale verga Si o no, mense El boliche Que anda malito Mi carnal Pero ahí anda Si o no, mense Cada vez se ponen más intensos Estos amigos Y andan acá Me dicen hijos de la verga Que esto es lo que acá trabajamos Digan, vean acá Al chile te ves bien, güey, güey De huevos, eh Neta, carnal Neta al chile, güey, güey Moltea cara normal Al chile te ves mejor Que con tu pelo Verdad de Dios, eh Neta Neta, sí Aquí andamos, pandilla Aquí andamos Aquí andamos Y ya sacamos hasta los Rastrillos Mañana le voy a jurar, eh Me van a acompañar todos ustedes Ahora Dicen que qué pasó ayer Mañana en Chacangüen A ver dónde amanecemos Les seguimos informando Ahorita vamos para pura vida Se anda rajando acá la pandilla, creo Acá los de mi reino El pelón de brazo Aquí andamos, pandilla ya Rumba a pura vida El chivo loco que ya anda bien insano Que no se quería pasar para adelante El hijo de la verga El mago que ya anda bien insano Preguntando a qué hora son Porque lo va a regañar su señora ¿Quieres? Tengo chance Para la atención No, mami No, mami Al rato se los voy a presentar Pandilla Cuando se despida Tú que te ríes, pinche chino piquetes Hijo de la verga No, la pura mamada No prende pinche flash Y yo creo que ya se acabó la pila Me crees en un puto celular culero A empujar Dice No, del celular No, de la camioneta Hijo de la verga El 11 Quién sabe qué anda haciendo ahí Ya salió un 12 Por ahí lo vi Aquí no hay pedo hermano Este graba verga también el culero Vámonos recio pandilla Vámonos recio Ahora te echaron a ti en medio Bien verga el chivo Qué verga salió Míjense ¿Me crees o no? Te mandó a la palanca pariente Qué rollo Aquí les seguimos informando Pásame en 12 Nuestro güey güene Párame de culo Ya creciste chetito malo Aquí andamos con toda la pila Con todo el ánimo Chequen el mural pandilla ahí Ahí venimos llegando Toda la familia me ve No vayan a chiflar Ahorita el chivo loco No sé cómo vaya a abrir ese carnal Acá quemamos Todo bien o qué A huevo carnal A ver qué pedorro Se la sabe La gente a la plaga se la sabe Mi respeto a la plaga Es chido por recibir A mi carnal Si sabes Si me ayudaste mi bracito ¿Eh papito? Que está listo para tumbar Gente Noche de tatu pandilla Pura vida mañosa ¿A qué hora son? A ver Para que quede registrado 1137 ¿De martes o cuándo? Del martes 8 de junio A huevo A huevo A huevo Para que el chacano Ese aviente Ya viene acá Bueno hermano Déjame quitar la camisa hermano No Ahora si se ve bien loco No Se ve bien verga ¿Verdad? Si se ve verga Ay ¿Cierto? Y así a pulso A pulso se la aventó el carnal Otra vez Yo no Siempre Deca Hay que decir Eso Es La puta Verga Es una puta Verga Hermano No es mamada Pero El diseño Pero No es mamá Me tendría que aprender Vamos a compartir Con Solamente más cansado Con estos ojos colorados No se que de mañana Tal vez lo estoy pensando No se que estoy haciendo Lo correcto Tal vez si Es un volado Que es incierto Para perderme A perderme Sabes tiempo Un poco relajado Para después Escuchar También Aquí ven Y nos Otra vez Estamos Este Jajaja ¿Qué está saliendo Esta noche? ¿Qué pasó? Dime ¿Qué pasará? No lo sé Solamente Quiero Cantar Y ya ves Aquí estamos Otra vez Ni siquiera Es viernes Y mira A mí Cómo Está Nen ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y chingue para ti Una dedicación especial Para los que no lo heitaba Para si el camino No eran cómodos Si no estarán Con la cuenta de sana De problemas Que no la meta Con chimer Que lo duro Con la fiesta De los días Con el sustento del juego La nobleza de esa piedra ¿Cómo estás? Yo muy bien Bien Y suelto una marea Ver Que eso de mi pay Exocio No va a ir Esto para el extra X-Dri-Fly Del natural Man Todos unos caballeros Con sueños Interesantes Las diversas Hay que suga Fueron aserantes X-Dri-Fly De pago La ley del pago En el saco Me quedo muy solitario Brillito una vez Del pago Viviendo ligero No paro Libre solo Me disparo Sobre tu pena No fallo Viviendo ligero No paro Libre solo Me disparo Sobre tu pena No fallo Pura vida Que me ven Cabrón Pura vida En mi ven Cabrón Aquí estamos En el can Mira cómo Lo hacemos De esta manera Simplemente Esta noche Otra vez Tomando risa Cerveza Y yo Simplemente Con la boca Seca Tengo un poco De cerveza Nada Eso es Solamente Fumo hierba Y solamente Pa' perder No quiero pensar No quiero pensar En qué pasará Ya mañana Solamente Estar fumando Aquí con la banda Un poco De ese escape De la rutina Diario Aunque no Siento Otra vez Sin que sea Perdón Pero bueno Que me va a suceder No lo sé Solamente Quiero estar Caminando Y no quedar Más Ya besante Solamente Con el miedo Que me va a suceder Solamente Otra vez Que se vea Solamente Lo repito Man De la vida De eso Para que Sebra De la noche Que andamos Pandilla De comprando Los pomos Aquí con mi canal Elmaef No puedes grabar La última La verga Que nos corrieron Pandilla Aquí andamos Y no nos vamos Que rollo Pandilla Ya andamos Aquí Después de que Ya nos dejaron Ahí grabar Ya andamos Aquí dando el rol Con mi carnal Elmaef Si o no Pariente Ahí de la terraza De nuevo Ahí pandilla Para cuando quieran Caer Ya se la saben Ahí es avenida ¿A qué 35 No hermanos? Correcto Es avenida 35 Entre la 2 y la 3 Entre Sinanchi Y Chemax Tus redes hermano Y para ponerlas Pariente Igual Es tus redes Ahí como apareces Si tiene redes Terraza del oso Sí Terraza del oso Ahí se la ponemos Pandilla Ahí cuando Cuando quieran Caer Ahí andamos A huevo A huevo Y con mi compadre Ya se la saben Ahí con la Casa de la brocheta Que anda en remodelación Verde hermano Porque ahora sí que Ahorita la tenemos En remodelación Viejos Va a quedar bien Vergota Me anda preguntando A la pandilla Le hago que qué pedo Que hay una brochetita No, no, no Denle calma Denle calma Ya cuando vean Que show Para que den un rol Por allá Ahí también ponemos Dos, tres días Y dos, tres chácharas Vale Igual Ahí también tus redes Ahí las ponemos La casa de la brocheta A huevo A huevo Ahí en Facebook Vea hermano Y en Instagram Hay refacciones De una vez Que estamos en el comercial Completo A huevo A huevo También cuando ocupen Una Refacción Una autoparte A huevo Y también Ahí está la mecánica Ahí ese pedo Ahí tanto de servicio Ahí junto a la terraza Del oso Refacciones Bueno, la refacciones Se llama Maef Refacciones Ahí también ponemos Sus redes Y teléfonos Precio y calidad A huevo Ya se la saben Cantidad, calidad Y todo A huevo Nosotros lo editamos Y experiencia A huevo A huevo Ahí ya se la saben Pandilla Aquí andamos Y saludosita De la buena Salud Rosa Nos esperamos Salud 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 ¿Cuánto fue? Salud 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 Aquí conectó Un chico de cortación donde hace Muy buen mano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Después de trabajar Sí, carnal ¿Todo alcanzó? Y con el carnal Mau Ya se la sabe en pandilla Familia M.B. Ya es viernesito Ya después de trabajar Ya un buen gallo Y una buena chela ¿Sí o no, mis parientes? Sí, es carnal Aquí empezando a palmar Este carnal Hay para que le caiga A la pandilla A cortarse el pelo Aquí va a estar El carnal C.B. también Aquí en Becali Piscinín Con el carnal Mau Hay para todos los que quieran caerle Canal 11 Ya se la saben Allí andamos Y no nos vamos Un saludo Llegando a los que quieran caerle Gracias por ver el video.